Hola, Nashville. Hola, Nashville. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos de regreso a Entertainment Circle. Y se me olvidó bajarle el volumen al teléfono. Ok. Pues no sabía de qué iba a hablar hoy hasta siempre que me llega algo último minuto. Pero quería conversar mayormente con ustedes. Si están mirando y quieren contestar a mis preguntas, sería fantástico. Porque tuve una conversación anoche con Fabián Verne y quiero que ustedes estén involucrados de alguna manera. Pero antes de hacerles preguntas a ustedes y me contesten, quiero decirles que si ustedes ven a Univision, ¿saben quién es Walter Mercado? Díganme sí o no en el chat. Que te dice mucho, mucho, mucho amor. Que te habla siempre de tu signo y qué es lo que te dice el signo de cada zodíaco para ese día o para el mes o para el año. Las predicciones astrológicas. Bueno, pues me mandaron un correo electrónico que han hecho una película sobre él. Un documental. Fantástico. Estoy súper emocionada de saber eso. Les comparto aquí. Así se llama. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor. Así se llama el documental. Y ya he estado en el Sundance Festival. Y pedí una entrevista. Así que vamos a ver si me la dan. Aunque ellos fueron que me escribieron a mí diciéndome que cubra, que hable sobre el documental. Estoy muy emocionada porque Walter Mercado es como un ícono. de la televisión latina. Para todos ustedes que ven El Gordo y la Flaca o creo que salirían El Gordo y la Flaca. Sí. Siempre estaba dándonos consejos de sabiduría y de astucia. Y estaría interesante ver este documental. No me puedo esperar realmente a verlo. No tiene ningún clip en la página web. Ya miré porque quería compartírselo, pero tengo que esperar que ellos me lo manden a mí. Entonces, para yo podérselo compartir. Por otra parte, me mandaron un T-Pack. Tengo que remover esto que acabo de compartir y volverle a compartir otra cosa. Aquí le comparto aquí esto de T-Pack. Y aquí va. Hi, my name is Jenna Claire Mason and I play Glinda in Wicked on Broadway, but I actually grew up just down the street from T-Pack in Brentwood, Tennessee. I grew up dancing on the T-Pack stage with the Nashville Ballet and the Nutcracker. I also just loved getting to see shows that would tour through T-Pack. My earliest memory was seeing Cats there. Also, Oklahoma, Catch Me If You Can. And funny story, my mom sent me last week a box of memorabilia from my childhood home and it included a T-Pack playbill from when I saw Legally Blonde. I remember seeing this show and looking up at all the performers on stage and thinking, I'm going to do that someday. I also have my ticket stub here, which is sweet, but I remember standing at the stage door and getting the actors autographs and taking photos. And I have to point out, we've got D.B. Bond's autograph right here, who later became my associate director when I was cast in the first national tour of Flash Dance right after school. So it's such a small world. And then two years ago in 2018, I had the chance to play Glinda in the national tour of Wicked at T-Pack, which was so cool, getting to play my dream role in my hometown, performing on the stage that I danced on as a child. So yeah, dreams come true. But I'm just incredibly grateful for the role that the performing arts played in my life as a kid and as a youth of the Nashville area. And I'm just grateful for the role that performing arts continue to play in my life now as a professional performer. So you know what? Arts organizations across the country could really use our help right now. So if you are able or feel inspired by this message, please consider giving to T-Pack Forward. You can donate at tpack.org slash donate. Thank you so much for your consideration and for your generosity. I hope you are happy and healthy. Much love. So I was just talking about, um, a documentary that will be, uh, that is being released now through different theaters around the countries. Uh, it was at the Sundance Film Festival. And it's about a person that is an icon in the Latino community that always talking about the, um, zodiac and giving advice. So I am very excited because it's called mucho, mucho, mucho more, like a lot of love. So, uh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one because this lady that just was just speaking on, on the screen about T-Pack. She's a native on Nashville and she just have, um, a dream come true. So, and, uh, everybody in the arts have been affected just like everybody else throughout this, uh, COVID-19. So they're asking for your help to support the T-Pack. So that's that. Back to Spanish. vocês. T¡Pack! «Tenhoiel Robe Cabezas» in my head. Hoy quería hablar, conversar con ustedes, que me hicieran preguntas, o yo hacerle preguntas a ustedes que me den respuestas. Porque todos los días siento como que soy un disco rayado. Así estábamos hablando ayer. Ya mi disco no funciona más porque, se repito, todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y les do información todos los días. No sé si ustedes la están viendo, a lo mejor la están viendo, pero no la están asimilando y no están haciendo lo que necesitan hacer. Estuve una conversación anoche con Fabián Verne que la verdad es muy doloroso ver cuántas personas de nuestra comunidad se están enfermando por el COVID-19. Yo sé que estamos cansados de escuchar hablar del COVID-19 pero hasta que nosotros no de no podamos dejar de enfermarnos por el COVID-19 no se puede dejar de hablar del tema porque usted bueno tal vez el que me está viendo ahora está haciendo caso pero usted el que no está haciendo caso usted debe hacer caso. Por favor mire esto puede salvarle la vida a usted y a su familia y a alguien en su comunidad. Así que por favor use la mascarilla, el nasabuco, el tapabocas como lo llame pero úselo. Cuando usted salga a la calle por favor use su mascarilla porque eso le protege a usted de contraer la enfermedad o si usted está enfermo y no lo sabe usted puede prevenir que otro se enferme porque usted lo tiene y no lo sabe. Yo quiero preguntarles ¿por qué no usan las reglas de salud que han puesto la CDC, el departamento de salud? A ver contésteme aquí tengo mirando ahora a Luis Bustilos, Ernesto Quesada, FG Middlebrook, Alexis, Alexis, hola, Grace Gutierre, Tony de León mi amigo, Gonzalo Valseca. Si ustedes pueden contestarme por favor aquí en el chat que lo estoy mirando, por favor contésteme mi pregunta. ¿Por qué ustedes creen que las personas no están usando la mascarilla, no se están lavando las manos con frecuencia? ¿Por qué salen a la calle sin usar protección? ¿Por qué van a trabajar sin usar la protección? Son tantas preguntas las que tengo que quiero que alguien me conteste porque ya yo estoy cansada de hablar y yo sé que los otros medios de comunicación latino están cansados de hablar y de decirle, transmitirle el mensaje una y otra vez y nadie está escuchando. Bueno, déjame no decir nadie. Las personas, algunas personas de nuestra comunidad latina no están escuchando. Entonces necesitamos saber qué es lo que podemos hacer para ayudarlos a usted a estar más seguro, que se cuide más o que tome las medidas preventivas. ¿Usted está haciendo ejercicios? ¿Usted está comiendo saludable? ¿Usted está cuidando de que sus niños no contraigan el virus? ¿Qué es lo que está pasando? Usted está yendo, yo sé que aquí en mi cuadra hay uno, dos, tres, tres casas en construcción y hay latinos trabajando en esas casas de construcción y nadie está usando protección. A ver, yo me pregunto, ¿por qué no está usando la protección? Si usted sabe que está trabajando con otras personas, ¿qué puede ser positivo? ¿Todavía usted cree que esto es mentira? Después de miles y miles y miles de personas que han fallecido? Esto no es mentira. Esto es una realidad que estamos viviendo. Es una realidad que no se puede tapar con un dedo, como el sol que no se puede tapar con un dedo. Si usted me puede contestar, si algunas de las personas que están viendo pueden contestar, sería fantástico. Porque yo la verdad no entiendo por qué nos seguimos enfermando. Hay un 30% de personas latinas que están con el COVID-19. Esos son los números de hoy. Un 30%. Entonces, pues yo no sé qué decirle. Todos los días le explico sobre las medidas que se han tomado, sobre información que tenemos disponibles para ustedes, los tools, resources. ¿Cómo se dice eso, señores? Alguien que me contesté. Todos los días le digo los planes que tiene el gobierno para poder ayudarlo. El examen es totalmente gratis. No le cuesta un centavo. ¿Por qué no se hace el examen si usted cree que está enfermo? Y si tiene dudas y no sabe si lo está o no lo está, también puede hacerse el examen. No le cuesta nada. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. Y estoy mirando a ver quién está por acá. Entonces, por eso yo hoy dije, no, yo voy a preguntarle a la gente, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no entiendo. Fabián Verne dice que todos los días se le rompe el corazón cuando le dicen los nuevos números. Porque él los ve primero antes que nos los den a nosotros los medios. Y a mí también, honestamente, se me rompe el corazón. Porque una persona que se enferma y que no sabe que se enferma y anda por la calle sin protección alguna, está pasando esa enfermedad a otra persona. Una persona puede enfermar a diez. Y cada esa otra persona puede enfermar a diez más. ¿Cuántas personas no son ahí? Diez por diez son cien personas. Esa es la pura matemática, caballero. Es la pura matemática. Así que pongámonos para la cosa y hagamos lo que tenemos que hacer para derrumbar este virus. Porque nosotros podemos hacer esto. Nosotros podemos, es como una muralla la que tenemos al frente que tenemos que derrocar, pero es un virus que es invisible, que está matando a las personas. Y usted lo sabe. Usted puede ayudar a combatir este virus. Y usted vio lo que pasó en Nueva York. Usted vio lo que pasó en Italia, lo que pasó en China, lo que pasó en Francia, en todo el mundo. Y ahora el epicentro es más grande, es Brasil. Que tienen los muertos uno al lado del otro, las, ¿cómo se dice? Eso, masiva. Porque son demasiadas las personas que están muriendo. O sea, ¿esto es un huevo? No es un huevo, caballero. Tenemos todos los médicos cuidando a las personas. Yo sé que los latinos son los que están trabajando en los trabajos esenciales. Pero usted tiene que cuidarse, así sea que tenga que ir a trabajar al restaurante o a la tienda a vender, a poner las cosas en los estantes. Usted tiene que usar su mascarilla. Es muy importante. Y cuando usted llegue a su casa, lávese las manos, cámbiese de ropa, vaya directamente al baño, a bañarse, de pie a cabeza. Y lave toda esa ropa y lávese las manos después que usted tocó esa ropa. Es muy importante que usted haga eso. Entonces, todavía no veo que nadie me contesta, pero yo quisiera que alguien, por favor, me diera alguna razón por la cual usted cree que la persona no se están cuidando. ¿Por qué no están haciendo lo que deben? ¿Será que tengo que ponerles imágenes gráficas de cómo se ve el cuerpo cuando está infectado por el COVID-19? ¿Eso es lo que usted quiere ver? Porque yo puedo buscar las imágenes. Usted puede estar por seguro que yo voy a buscar esas imágenes y se la voy a mostrar aquí. Yo he estado aquí en mi casa, llevo ya casi cuatro meses encerrada aquí en mi casa, trayendo la información todos los días. Todos los días en inglés y en español. Todos los días. Para que no digan, ah, no, que no entendí. No, pero eso no es la excusa porque yo le estoy dando la información en español, que es su idioma. Y si usted no habla español y habla el inglés un poquito más claro, pues puede leer inglés también. Y si usted tiene alguna pregunta y yo tengo la respuesta, pues yo se la doy. Y si no la tengo, pues la busco y se la pongo. Se la pongo aquí en la página, se la mando por correo, se la mando por texto, por donde sea que usted necesite la respuesta, yo se la busco. Porque está en mi interés de que usted esté saludable, de que todos sobrevivamos esto, de que todos podamos regresar a una vida normal. Todos tenemos el mismo sueño, tenemos el mismo fin de derrocar este virus. Así que si usted me está escuchando y usted no está haciendo lo que debe de hacer para cuidarse, para cuidar a su familia, para cuidar a su comunidad, por favor hágalo. Le estamos rogando, no solamente yo, sino todos los medios de comunicación latinos, Fabián Verne que nos trae toda la comunicación todos los días por la mañana, haciendo tiempo de su tiempo para comunicarnos a nosotros lo que usted debe saber. Si usted no se ama a sí mismo, yo no sé quién lo va a amar a usted. Porque si usted quiere vivir más tiempo, usted debe de cuidarse, usted debe de hacer lo que tiene que hacer para cuidarse. Hoy este pedacito de tiempo va a ser corto, porque hoy tengo que ir a hacer una sesión de fotografía y no me voy a ir sin usar mi mascarilla. Me la llevo conmigo en cuanto salga por esa puerta. Tengo que trabajar, igual que todo el mundo, pero yo me cuido. Yo me cuido de todas las maneras posibles. Igual que mi esposo. Él también se cuida muchísimo. Tiene su mascarilla en el carro, cuando se montó su carro, que va a ir a buscar alimentos, se pone su mascarilla cuando entra a la tienda, cuando llega, se lavó sus manos y listo. ¿Por qué usted no lo hace? A ver, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué usted no lo hace? Voy a sonar como un disco rayado haciéndole la misma pregunta una y otra vez hasta que alguien me diga por qué. Porque yo no entiendo. ¿Cómo es que, o sea, no podemos estar haciendo eventos en la comunidad de darle una mascarilla que se diga, no, no la quiero. Simplemente porque no quiero usarla. ¿Porque usted cree que usted es invencible? No. No somos invencibles. Este cuerpo está aquí prestado. Usted tiene que cuidar de este cuerpo. Como usted mismo le da mantenimiento a su carro o cuida de su casa, usted tiene que cuidar este cuerpo. Usted tiene que darle comida saludable, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que tomar bastante agua y cuidarlo. Y así poder evitar enfermarse. Nuestra comunidad es una de las comunidades que más tiene enfermedades de diabetes, de presión alta del corazón, de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Es hora de que usted haga algo ya por usted y por su familia. Es momento de hacerlo. No hay que esperar más. Empiece hoy mismo. Coja 30 minutos al día y empiece a cuidarse usted mismo hoy. Hacer ejercicio, a comer bien, a cuidarse, a cuidar a su familia, usar su mascarilla, todas esas cosas. Usted tiene que empezar ya. Y así poder bajar estos números. Necesitamos de su colaboración, como yo dije en el mensaje que le hice. Le hice una campaña de quedarse en casa al principio de esto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No vieron los mensajes? Si no los vieron, yo se los vuelvo a poner. Quedarse en casa. Si no tiene que salir. Si no tiene que trabajar, no salga. O si puede hacer el trabajo de su casa, hágalo de su casa. Yo sé que desafortunadamente muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar porque si no, no comemos. Pero si usted sale a trabajar, hay manera en que se puede cuidar y no enfermarse. Usted lo sabe. Bueno, yo creo que ya es todo lo que les voy a decir hoy porque la verdad me puedo cansar hablando aquí todo el día y nadie va a tomar acción. Yo espero que tomen acción. Acción es el mejor remedio contra cualquier problema. Y yo sigo soñando en que esto se va a acabar pronto. Y yo sé que se va a acabar pronto. Pero todos tenemos que ponerte en nuestras partes. Todos. Espero que esta conversación, que esta conversación de aquí para allá, venga de allá para acá también. Pronto. Espero que usted me haya escuchado y que tome acción. Y bueno, eso es todo lo que le voy a comentar por hoy. Voy a hablar un poquito en inglés y ya me voy a despedir. Um, I was, uh, today just wanted to talk to everybody about, uh, what is going on with the Latino community that the numbers keep going up. Today is 30%. And, um, I had a conversation last night with Fabián Benne. Every day he tries to provide a press conference for us to transmit the information to the Latino community and me just like all the other Latino community in the press has been trying to pull out the information every day about the information that is provided to us from the numbers or the resources or how to take care of each other. And somehow they might be listening, but they are not taking action. So we need people to take action and take care of themselves. So all this conversation that I was having was just for the Latino community to listen. We need you to listen and to take action, to use your mask, to, to wash your hands, to, I see people working right here on my street and I know they are Latinos and they're not wearing any protection at all. So if you are hiring Latino people to work in your business or in your home, please, if you don't see them wearing protection, provide them with the protection necessary. Because this is a community problem. This is not a me problem or a you problem. This is a problem that we can all resolve if we can take care of each other. So that's all I was going to say. And if you want to answer back to me, I will take time later and reply to your comments. So I got to go do a photo shoot and I won't live here without my mask. So I will do my job and I will protect myself. So I hope you do the same. That's all for me today. And I hope you're having a wonderful Thursday. I'll see you tomorrow. Ciao. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Espero que usted me escuche y haga lo que tenga que hacer para cuidarse. Y eso es todo porque me tengo que ir a trabajar a hacer una sesión de fotografía, pero no me voy a ir sin mi mascarilla, sin mi tapabocas, sin mi nasabujo. Así que usted haga lo mismo. Desde mi casa a la suya, le digo, chao.